Buenas a todos, en este vídeo te voy a mostrar cómo solucionar el problema de que Fallout 4 se queda congelado o cargando, normalmente después de actualizar o añadir algún mod. Estas soluciones funcionan tanto en PS5 y PS4 como en Xbox. Lo primero que tienes que hacer es ir a la sección de mods en el menú principal del juego y desactiva los mods que tengas activos uno a uno hasta que veas cuál es el que está dando problemas. En la mayoría de casos los bloqueos del juego suelen ser por algún mod. Si después de desactivar o borrar los mods sigues teniendo problemas mientras juegas, te recomiendo cerrar el juego para resetear la memoria. Tan solo tienes que pulsar el botón PlayStation del mando, se abrirá el centro de control. Pulsa sobre el icono del juego y selecciona cerrar juego. Después de cerrarlo vuelve a abrirlo con normalidad. Prueba el juego para ver si se han solucionado los problemas. Otra recomendación, no solo con Fallout 4, sino con todos los juegos, es que no dejes la consola en modo suspensión con el juego abierto, ya que tienes muchas más posibilidades de que el juego se quede congelado o bloqueado. Y por último, si después de hacer todo lo anterior sigues experimentando bloqueos en Fallout 4, te recomiendo eliminar el juego de la consola y volver a instalarlo desde la tienda de PlayStation o Xbox. Para ello, sitúate sobre el icono del juego, pulsa el botón opciones del mando y después pulsa en eliminar. En PlayStation los datos del juego se quedan guardados en la consola, por lo que no perderéis la partida que tengáis guardada. Seguramente este último paso acabe por resolver el problema de que Fallout 4 se quede congelado. Espero que este vídeo te haya sido útil, si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.